qué tal amigos hoy les voy a enseñar a poner nuestra televisión en modo tienda para la calidad de la imagen vamos a entrar en ajustes vamos a bajar hasta abajo donde dice todos los ajustes ahí entramos se nos abre en la parte izquierda de nuestra pantalla y vamos a bajar hasta donde dice ajustes generales ahí nos vamos a ir a la derecha ya estando allí vamos a bajar hasta la parte de abajo hasta abajo este va a haber una opción donde dice modo tienda y modo hogar en las tiendas tienen la opción de modo tienda por eso uno ve la tele en la tienda y se mira muy clarito pero ya en la casa se mira un poquito más opaca la pantalla entonces uno dice oye en la tienda estaba de una manera y aquí en la casa se mira diferente y empieza uno a renegar pero este si se dan cuenta cuando nosotros cambiamos la la pantalla modo tienda la imagen cambia totalmente la calidad es diferente pero nosotros este no hacemos eso o no lo tenemos de esa manera y realmente no es muy recomendable debido a que las televisiones en la casa tienen mucha luz y el modo tienda tiene demasiado brillo así es que no es recomendable para los ojos pero eso ya será opción de cada quien yo nada más les estoy diciendo cómo se hacen y espero que les que les sirva este este pequeño tutorial y no olviden darle like al vídeo suscribirse si les sirvió la información y nos vemos en un siguiente vídeo y acuérdense esto no es muy recomendable ya por la salud de nuestros ojos pero cada quien decide qué hace con su tele nos vemos amigos hasta la próxima